Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté de tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado Mi amado Yo soy la sonamita Que te dice Vive aquí Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté de tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la sonamita Que te dice Vive aquí Mi amado Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado para ti Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la sonamita Que te dice Mi amado Vive aquí Conmigo Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amado de mi alma De mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amado cada vez Oh, 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 oh No importa todo lo que cueste Oh, 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 oh Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra vez Amado Dios, mi amado Yo soy la tsunami Mamita que te dice vive aquí Se vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Amado de mi alma Amado de mi alma No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más De lo que cueste De lo que pueda yo pagar Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Todo lo que ves es para ti, solo para ti No importa lo que cueste, no importa lo que tenga que morir Yo quiero que te quedes, oh, yo quiero que te quedes Vive aquí conmigo Y yo soy la sonamita que te hace aposento Y lo que estaba muerto, hoy vuelve a respirar Yo soy la sonamita que te hace aposento Y lo que estaba muerto en mí, hoy vuelve a respirar Y yo soy la sonamita que te hace aposento Y lo que estaba muerto en mí, hoy vuelve a respirar Yo soy la sonamita que te hace aposento Y lo que estaba muerto, hoy vuelve a respirar Hoy vuelve, hoy vuelve a respirar Hoy vuelve a respirar Hoy vuelve a respirar Hoy vuelve, hoy vuelve a respirar Tu visión en mis ojos Hoy vuelve a respirar Tus manos en mis manos Hoy vuelve a respirar Mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Mi amado Mi amado Y todo lo que ves No he preparado para ti No he preparado para ti Si no he preparado para ti No he orto Mi amado Teo Toma Toma Le Resume Ah Gracias.